Vamos a ir por la suspensión definitiva, que no se lleven a estos libros aquí en Aguascalientes. Y vamos a tener algunas acciones, entre ellas es una reunión que tendremos con algunos de los padres de familia, dentro de las escuelas, con la sociedad sobre todo. Vamos a mandar por ahí mensajitos en nuestras redes y explicándoles por qué es la importancia de que no los debemos de aceptar. Si se dieron cuenta ustedes desde que organizamos la marcha, hace 15 días, pues la verdad es que fue un éxito en ese sentido, donde toda la sociedad de Aguascalientes despertó, desde luego. Entonces, entre esas acciones estamos en que queremos seguir trabajando con la sociedad y asociaciones de padres de familia, pues obviamente para que esto no se lleve ya nada a cabo. Vamos porque definitivamente en Aguascalientes no se implementen estos libros de texto. Se ganó este amparo, estamos próximos el día de hoy, si todo sale bien y confiando en las autoridades judiciales, pues que estén por resolver algunos otros dos más por ahí y que sea con buen éxito. No hay tanto por qué alarmarse con esto. Ya hay un programa, es más agradable para los maestros llevarlo porque ya lo conocen. A diferencia de este nuevo programa, que realmente era desarrollar todo un tema dentro del aula y desarrollándolo hasta donde ellos les dieran a entender. No había como que unos claros alineamientos hasta dónde poder avanzar. Creo. Creo que tenemos varios ejemplos de muchachos que a nivel internacional nos han estado representando en Aguascalientes que han logrado los primeros lugares en matemáticas y en otros ámbitos. Por lo mismo, creo yo que es un gran acierto regresar al programa vigente que a esta nueva escuela. El Centro es un sindicato para los maestros, pero aún así yo creo que yo les hago un exhorto a ver más allá, a ver la educación que les vamos a dar a nuestros niños y niñas. Y que queremos ver personas que se superen, porque hay que recordarlo, persona que supera al maestro es porque el maestro fue muy bueno. Gracias.